Don Asterio Cabrera, pregonero de la fiesta San Juan Botita 2018. Don Asterio Cabrera, pregonero de la fiesta San Juan Botita 2018. Don Asterio Cabrera, pregonero de la fiesta San Juan Botita 2018. La forma más sencilla comenzó todo. Soy vos que camina en el desierto, rectificar los caminos del Señor. La vida le guardaba para Juan un encargo muy difícil, luchar, pregonar, defender y después entender lo que hacía no le pertenecía, que lo hacía para llenar el camino al Hijo de Dios. Pero a pesar de ello, Juan dijo sí. Sí a la fe, sí a la esperanza y sobre todo sí al que cree sin ver. El sí de Juan huele a semilla. El sí de Juan en estas tierras de fe huele a trigo, huele a amapola. El sí de Juan tiene un color dorado rojizo bañado de amor. Un dorado rojizo que cubre a este pueblo de inmensidad absoluta y bendice a cada rincón. El sí de Juan tiene sabor a dulce, almendras, gofio, caramelos, miel y frutas en el huerto y buscan el sol. El sí que dijo Juan en este su pueblo, amparo del que lo invoca. El bautista te llama y su trono te espera por la gracia de Dios. Señor alcalde, querido amigo, corporación municipal, demás autoridades, mi familia que está aquí presente, amigos, amigas, asistentes a este acto, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos los puntallaneros que se encuentran esta noche en este lugar acogedor. Lo mismo para los que puedan escucharnos desde otros lugares del mundo, Cuba, Venezuela, Argentina, Miami, como sé que muchas veces nos escuchan y allí tenemos todos nuestras familias y algunos muy cercanas. La casa de Luján es para mí referencia de recuerdos y vivencias de la niñez. Este entorno tiene un rincón especial en mi recuerdo donde se guardan los momentos inolvidables de la vida y eso lo he llevado siempre conmigo puesto que los momentos de la infancia los he convertido en parte de mí mismo. En esta casa donde nos encontramos en este patio fue mi primera escuela aquí a la espalda y en este patio mis primeros juegos de recreo y mis primeras pilladas de niño. También donde comencé a forjar ese largo periplo a través de la adolescencia. En este lugar lleno de emoción y cariño con el que les hablo, quiero expresar mi agradecimiento al señor alcalde, don José Adrián Hernández Montoya, al concejal de Cultura, don Héctor Cabrera Hernández y demás miembros de la corporación municipal por haber pensado en mí, un tallanero más, por otorgarme el honor en esta noche de ser el pregonero de las fiestas patronales de San Juan Bautista del presente año 2018. Con todas las personas que unidos hacemos realidad nuestra fiesta, compartimos desde nuestros barrios, Tenagua, Santa Lucía, el pueblo, el granel y la galga. En este año en el que quiero compartir con mi pueblo, en el marco de nuestras fiestas patronales, mis bodas de oro, 50 años de mi ordenación sacerdotal, con mis luces y sombras he caminado viviendo y compartiendo la buena noticia de Jesús. El 29 de junio de 1968, en la Catedral de la Laguna, festividad de San Pedro y Pablo, recibí el sacramento del orden sacerdotal. El día primero de julio, en nuestra parroquia de San Juan, en Punta Llana, celebración de la primera misa con mis padres, mis hermanas, Onelia, Sara, Denia, familiares, compañeros sacerdotes, amigos, amigas, y todo el pueblo que me acogía arropándome con mucho amor y mucha alegría. Es en este lugar, rodeado de familiares y amigos, presente y en el recuerdo de tantos que esta noche también están con nosotros compartiendo el inicio de nuestra fiesta. Aquí está Astéreo, el cura, el hijo de Pedro Cabrera y Modesta, orgulloso de su pueblo natal y lugar de nacimiento, el Taboco, donde vi la luz por primera vez hace 77 años. El 3 de marzo de 1941, en el seno de una familia humilde y sencilla que amaba San Juan, rodeado de vecinos y montaña, el Zamagallo, la Loral, la Sentinela, la Montaña Lance, la Oropesa y la hermosa parroquia de San Juan Bautista, muy cerca de su fuente, la que nos visita, la imagen, víspera y día, todos los años de su fiesta. Quiero a mi pueblo cada día más. Casi mis primeros juegos fueron en la Plaza de San Juan o en la Plaza del Cura, y por estos alrededores, juegos compartidos con mis amigos de la infancia. Compartimos juegos, compartimos fiestas y también cuentos y tradiciones orales que se transmiten de generación en generación. Pregonar es gritar fuerte, hablar claro para que todos se enteren, es insistir una y otra vez a la invitación a la que valoremos lo que somos y tenemos, es gritar para despertar los dormidos en el letargo del olvido, de las propias raíces, de la tentación de decir que siempre se ha hecho así, y animarse a un lado y no meterse en la brecha donde con el esfuerzo de los valientes se construye el futuro y ahora en nuestro presente. Pregonar hoy es también invitar a la fiesta, a la alegría, a valorar la presencia de los otros sin los cuales la fiesta honda del corazón no es posible invitar a la fiesta en la que, en un clima relajado, somos invitados a tener un sentido positivo de la vida, en la que ciertamente hay momentos difíciles, pero es una aventura maravillosa llena de posibilidades. Me gusta lo que dice el cantautor Facundo Cabral, Nacer es un dolor que la vida convenza. Recordar las fiestas de San Juan en mi niñez y juventud es ver la plaza antigua enramada alrededor, con fallas, arcos en la entrada principal de lechos y brezos tiernos, banderas de papel de todos los colores, las cesteras con aquellas cestas llenas de dulces, cucuruchos de manises y pirulines, que se pegaban en el cielo de la boca. Los ventorrillos con carne y vasos de vino, que en todos los programas de la época siempre anunciaban, carne de turre y vino del país. En este pueblo solo se vendía carne los días de San Juan, en la lonja de Pedro Calderón. Recuerdo siempre ver en mi casa familia y amigos que vivían más lejos, venían a la función, bajaban la puesta acompañando la imagen de San Juan hasta la fuente y luego se quedaban a almorzar. La música, que solo dejaba de sonar al mediodía, cuando comenzaba la función, vestíamos las mejores jalas que se podían tener. Era el día del estreno y de los recuerdos. Las fotos misteriosas que nos ponían nerviosos al ver la cámara sobre un trípode y el fotógrafo metía la mano por una manga negra y miraba para hacer la foto. Los bailes en la plaza y el paseo por la tarde con las orquestas Bolero, La Gómez y otras muchas, era un lujo escucharlo y bailar al aire libre. ¡Cuánto baile en esas verbenas! ¡Qué bonitos me parecen los fuegos labrados que encendían en la plaza del cura al terminar la procesión de víspera! que al bajar por la cuesta contemplábamos la juguera en las montañas y en los huertos de las casas. Los que acompañaban a San Juan hasta la fuente llevaban faroles en las manos y en las ventanas lucían farolitos de colores con sus velas encendidas. Los músicos que venían para amanizar el paseo y la verbena en la plaza acompañaban la procesión con el redoble de tambor y la música de las canciones religiosas y marchas de la época. Como ya tengo muchos años, también tengo muchos recuerdos. Los trabajos duros que se hacían entonces el agua que se traía para la casa en cubos, barriles y garrafones. Algunos teníamos la suerte de vivir cerca de la fuente del pueblo o del chorro de la plaza. Otros les quedaba más lejos y en el verano, en tiempos de sequía, que fueron muchos, se acercaban en la guagua para recoger agua en el pueblo y después llevarla a sus casas. También la llevaban en mulos y burlos colocando los barriles con mucho arte sobre las albargas. Quiero contarles algo que desde Chico me decían el relacionado con el agua y mi nacimiento. La partera de mi pueblo, Candelaria, familias y vecinos estaban esperando el momento deseado del parto. Papá, me imagino que estaría nervioso, echa el barril al hombro para ir por agua a la fuente y aún en el latero oye un grito ¡Compadre, compadre, un macho! Tira el barril y exclama ¡Carajo, por fin un macho, compadre, un macho! La fuente de San Juan no solo era fuente donde se iba a coger agua y a dar de beber al ganado. Era un lugar de encuentro, de charlas con los vecinos. Era lugar de fiesta. La fiesta más especial era la de la cruz con el pique positivo para valorar con la cruz de Santa Lucía en el Molino la mejor entramada. El verano especialmente se convertía en un trasiego de animales hacia la fuente y mientras los mayores esperaban su turno para llenar los recipientes los niños jugábamos al boliche y al trompo que a pesar de las dificultades éramos muy felices. Y ya que estamos con el tema del agua quiero nombrar la fuenteña aquí en el pueblo y los lavaderos de Santa Lucía en el barranco de agua. Han sido lugar de recuerdos compartiendo la vida las penas las noticias de los que marchaban a Cuba, Venezuela y otros lugares siempre esperando las buenas noticias que a veces no llegaban. No las dejen abandonar. Lugares convertidos en noticieros de transmisión moral. No enterremos nuestra historia. Un pueblo sin historia es como una trapera sin hilo conductor que sin él no se puede realizar la obra. Así se consigue también la historia de nuestro municipio valorando rescatando y cuidando entre todos los recuerdos y valores que tenemos. Hagamos historia la historia es cultura ya se está anotando. Aún recuerdo cuando llegó el agua de la galería El Cubo a las casas parecía mentira poco a poco se fueron cambiando muchas costumbres llegó el agua y nos cambió la vida. Si miramos hacia atrás vemos los mismos lugares con los mismos nombres El Llano de Fleitas la montaña de Tenagua el Taboco el Llano Amador Bajamar etc. pero los vemos distintos. Es cierto que desaparecieron las llanadas de trigo y sólo nos queda el recuerdo de la foto y el nombre de Punta Llana granero de la isla de La Palma y apareció el plátano en fin llegó el agua y se acabó la miseria o lo mismo llegó el agua y comenzó la abundancia y ahora todos juntos el pueblo entero tenemos que unir nuestros esfuerzos tenemos que luchar trabajar y conseguir que esta última etapa de esperanza sea una realidad no nos dejemos atrapar por la zarza del consumo y los medios de comunicación mal utilizados que nos están llevando a la pérdida de nuestra identidad de la justicia de la verdad solidaridad y respeto mutuo para comunicarnos entre una casa y otra entre un lugar y otro era por caminos y veredas por desgracia las veredas todas han desaparecido pero los caminos han mejorado se han hecho pistas carreteras calles ya se puede llegar a cualquier lugar con cualquier vehículo posiblemente había algún coche más pero el primero que yo recuerdo por estos alrededores fue el de Emilio coche que sus amigos los amigos de Emilio pronto utilizaron para ir a las fiestas que antes por la distancia casi les era imposible como la de San Antonio del Monte en Garafía se rumoreaba que en alguna ocasión llevaba el doble de pasajeros que de plaza tenía el coche y hablando de Emilio persona emprendedora afable y hombre de comercio su venta la venta de Emilio venta como la mayoría de los pueblos entre ellas la de Angelito y Pura donde se vendía desde el aceite al arroz desde los garbanzos al azúcar desde un trozo de tela a una bobina de hilo y en su cantina vasos de vino copas de anís y las bebidas de la época quiero recordar a los empleados que por ella pasaron Leo el de las guaguas y Eliseo de Santa Lucía Jesús del Molino Alquímides del Pueblo Julio de Santa Lucía Alfio del Pueblo El Iserio de Santa Lucía y Enencio del Granel todos con el lápiz en la oreja para sumar la compra y anotarla en la libreta de los fiados recuerdo irle desde la plaza por la noche al cerrar la venta este canto que repetía una y otra vez acompañado de su acordeón lo que nunca pensé yo que una criatura humana vecina de Punta Llana hizo raya en la ciudad fue por casualidad o por malas precauciones el todo fue que vendió el palo en dos ocasiones las libretas de los fiados eran muy comunes en su venta y de ahí el refrán que él siempre decía a expensas de collinas paridas no haga deudas en la venta ¿me entiende por qué sería? bueno pues como introducción antes de dirigirme a la mujer voy a saludarle con estas letras de un cantar San Juan bendito tú eres acogedor sin igual quien te conoce me quiere quien viene a ti no se va son tus mujeres hermosas con algo tan peculiar con gracia alegría y simpatía dones que la tierra da en un pasado no es muy lejano ser mujer era un auténtico reto gracias al esfuerzo de muchas generaciones han ganado derecho con sus luchas por la igualdad su preparación humana profesional cultural universitaria ha sido fundamental los que escriben la historia han sido siempre los mismos y excluyen de ello a las mujeres cambiando en los distintos ámbitos la imagen de la sociedad mujeres valientes que consiguieron lo que ahora nos parece normal antes era una utopía no bajen nunca mujeres la guardia quiero resaltar el valor también de este pueblo de la hospitalidad que en este pueblo había en mi niñez y antes desde mi imaginario en un tiempo muy lejano veo a personas muy cansadas que llegaban caminando ofreciendo ofreciendo algún trabajo o trueque para subsistir época de pobreza y miseria cuando se les hacía de noche se les invitaba a dormir en las casas la falta de trabajo y la falta de lluvia fue motivo de emigrar dentro de la misma isla para poder mantener la familia los que encontraban trabajo iniciaban una nueva vida recuerdo algunas familias de Fuencaliente también son mucha la gente de este pueblo las que acogen a los que llegan pronto la hacen suya la quieren y son muchos los que no se han ido después de tantos años sigo recordando a tantos maestros y tantas maestras que han pasado por este pueblo ellos y ellas no han pasado sin pena ni gloria han aportado todo su esfuerzo cada día por dar lo mejor de sí mismo contando con los medios de ese momento que era mi caso fueron nuestros maestros los que con su exigencia por enseñar nos motivaron para iniciar la andadura de una formación superior nombro algunos y algunas que tuvieron que ver con mi formación y la de otros muchos don y doña José Galván Herminia Segundo Piñero Carmen Hernández Antonio González Ofelia Guadalupe Narciso Paco Leonardo Claudio Esteban León Rita Rodríguez José Luis Carlos Andrés Lala y Altemio entre otros desde aquí veo algunos que comparten conmigo un cariño incondicional por mi pueblo que ellos sienten que es suyo que están por diferentes motivos por amor por trabajo que más da si ya todos son hijos de San Juan seamos agradecidos valorando sus trabajos que entre todos y para todos se realizaron desde la escuela aquí detrás está mi escuela todavía antes por ahí no sé si mi pupitre pero uno parecido desde el ayuntamiento medio ambiente deporte banda de música trabajo por la igualdad y lucha por los derechos humanos y tantas otras cosas como hemos visto esta noche aquí en ese inicio de este encuentro de amigos con los profesores de lo que dan cultura a los pueblos lo que dan cultura a vuestros hijos a los hijos de los amigos los que realmente han llevado y llevan por otras islas el nombre de Punta Llanas seamos agradecidos y no miremos solo para lo que tenemos al lado sino para todo lo que se ha hecho con dificultades en cada época de nuestra vida de nuestra historia la vida social era todo alrededor de la iglesia y por esos años la bicicleta era otro medio de transporte especialmente para los que vivían en el Granel en este municipio utilizaba mayormente por los chicos a la salida de la misa era el momento de encontrarse con los amigos amigas surgiendo de ahí alguna que otra parejita por aquí veo algunos supervivientes todavía otros lugares de encuentro donde yo más participaba era en las sociedades por cercanía donde yo más me encontraba era en la unión del pueblo allí aprendí a bailar primero con el gramófono y el tocadisco y luego llegaron los asaltos prolongados y el grupo que recuerdo comenzaba siempre el otro día me cantaron la letra porque yo no me acuerdo comenzaba siempre en todos los asaltos somos los pichones ¿de dónde? del Granel también en esta sociedad aparte de asaltos y bailes era el centro de reunión donde todas las tardes al oscurecer llegaban a lejos de los rodeos Servando de la Camacha Alejandro el taxista Pedro conocido por Pedro Mosquito Rogelio el de María Cruz y muchos más si doy estas explicaciones aparte del nombre es solo para que los conozcan a echar su partida de cartas jugar al parichis al ajedrez dama sobre todo el domino y otro a leer el periódico y como solamente había uno pues había que hacer cola todos eran fieles a su cita me imagino que en las sociedades de este pueblo en la misma época en todos haría lo mismo pero si solo hablo de aquí es porque es donde más conviví no me quiero olvidar de las piedras de los gandules si alguno de los jóvenes no saben donde era que le pregunte al que tiene al lado que seguro que le va a decir era un lugar a la brigada al lado de la puerta del despacho parroquial lugar donde sentábamos nos sentamos para hablar con el amigo y a ver subir y bajar la juagua donde nos reuníamos unos cuantos en la tarde donde pasábamos el rato muchos ratos compartí con el iserio el municipal y con francisquín y otros amigos como anécdota quiero recordar a claudio maestro de santa lucía y alcalde de puntaliana en la época que me ordené en 1968 por entonces no debía de tener coche y con frecuencia lo voy a llegar al pueblo subido al carricoche de don francisco conocido por tanganillo era casi como su coche oficial para moverse en el trayecto santa lucía el pueblo me hacía mucha gracia un abrazo claudio y ahora quiero tener un gran recuerdo para ludolfo mi vecino mi amigo y antiguo secretario de este ayuntamiento de puntaliana una gran persona y un gran personaje de este pueblo hombre que no se debe decir no si alguien lo necesitaba allí estaba muy cercano y servicial si tenías que rellenar un documento acudías a ludolfo si había que hacer una partición la hacía ludolfo si había fiesta invitabas a ludolfo y allí estaba ludolfo siempre dispuesto con sus amigos en estos meses después que me invitaron para estar esta noche aquí pues rebuscando en los papeles de los recuerdos que la familia iba archivando en una caja pues me encontré con una hoja de de libreta en el baúl de los recuerdos que decía décima de damaso hernández gonzález damaso era el padre de ludolfo y decía así si lo que me has profesado es para toda la vida te encargo prenda querida tengas mi nombre grabado y aunque te hayas separado lejos de mi compañía te suplico vida mía me conserves en tu idea y cuando ausente me vea no me olvides en un día no me olvides en un día de corazón te lo pido porque tú solo has podido calmar la tristeza mía gozarás mi compañía si de corazón me adora y como mi amor te implora me conserves en tu idea y cuando ausente me vea no me olvides una hora décima dedicada a María González hoy es para ti Ludolfo las fiestas de San Juan están pues relacionadas con el verano con el anuncio del verano la siega la recogida de las habillas de trigo para formar los frescales en forma de pirámide en julio y agosto para iniciar la trilla compartiendo la yunta las trillas en este pueblo eran una fiesta de niños jóvenes y mayores dormir en la acera hacernos pilladas bromas que bonito recuerdo se respira ya entre nosotros el aire de la llegada del verano aunque aquí nos caen algunas chispas en el calendario pues estamos a punto de celebrar en el inferio norte el solsticio de verano para alcanzar el día con más luz del año la noche de san juan a partir de esta noche de hogueras y tradiciones los días comienzan a menguar y las noches crecerán lentamente y así será hasta el solsticio de invierno hasta que celebremos el nacimiento de jesús el sol naciente la iglesia antigua colocó la celebración del nacimiento de jesús en el solsticio de invierno y la del nacimiento de juan en el solsticio de verano y como entonces ya habían fiestas populares con un sentido de fiesta humana y también religiosa natural vinculada a los ritos de la naturaleza estas fiestas populares fueron asumidas de algún modo incorporadas a la fiesta cristiana por eso para nosotros cristianos de este final del siglo XX todo ello va unido el recuerdo y la celebración de juan bautista la fiesta popular de inicio del verano las hogueras encuentros familiares la felicitación para todos aquellos que celebran su santo como decían nuestros antepasados todo es bueno para el que está en gracia de dios que es lo mismo que decir todo es bueno para quien lo vive como un don de dios que creó el mundo su belleza y esplendor del dios que se nos reveló en la persona de su hijo jesús de quien fue anunciado de aquel judío a quien sus padres llamaron juan nombre hebreo que significa dios tiene misericordia dios está de mi parte juan es el sol de lo alto en tiempos de oscuridad juan es un testigo aunque el penúltimo de los profetas que apareció sobre nosotros uno de los signos litúrgicos de su fiesta lo expresa así la ley vieja en él fenece la desgracia en él apunta donde claro aparece que en este niño amanece libertad y gracia junta pregonar a san juan es anunciar que jesús es la luz del mundo pregonar la calidad humana las bondades y posibilidades de este pueblo ante los que están llamados a poner por obra todo lo necesario para que la necesidad y esperanza de los vecinos linden con la alegría linden con las esperanzas cumplidas linden con el futuro en el que los niños estén sanos de cuerpo y espíritu los ancianos contentos de haber sido el surpo de la vida para que ahora recojamos el fruto de tanto esfuerzo todos valemos para algo nadie está mal nadie está de mal aporta tanto ánimo tanta experiencia y tanto amor los ancianos que ya no son rentables económicamente estamos aquí por ello y si hemos sabido aprender somos lo que somos gracias a ellos tenemos que conseguir un desespero responsable por hacer felices a los ancianos que son el ayer que nos parió y cuidar de los niños que hemos entendrado para que nuestra vida tenga futuro sientan descubran valoren y agradezcan ustedes los que están ahora llenos de imaginación y vigor que el futuro de este pueblo está en vuestras manos sí en vuestras manos un presente que viene de muy al fondo y un futuro que se probará mucho mucho más allá de ustedes San Juan es testigo del esfuerzo constante y tenaz de los habitantes de nuestro pueblo por hacer de estos lomos y barrancos el mejor lugar para vivir él ha visto colocar tanta piedra sobre piedra tanto bloque sobre bloque él ha visto abrir tantos surcos y poner en ellos las semillas y las plantas y las que esperamos recoger la cosecha él ha visto sembrar con mucho esfuerzo y sudor para cosechar recogiendo con alegría San Juan es el que ha escuchado las quejas de todos y las penas de todos y también ha festejado con todos sus alegrías y momentos felices él conoce a cada persona a cada familia él ha sido testigo de cada nacimiento de cada boda de cada bautismo de cada entierro de cada fiesta quien ha llegado o se ha ido que él no lo supiera conoce a cada uno de nuestros antepasados que se han perdido en la sombra de nuestra memoria que puntallanero lo pasó por su templo y se puso delante de su imagen con razones para agradecer o necesidades por las que pedir vuelvo a la niñez esos años que pasé en los molinos en Santa Lucía tan llenos de recuerdos el molino de Jaime ya desaparecido que cuando comenzaba a moler era una fiesta para nosotros como tantas otras cosas hay cosas de la historia de nuestro pueblo que han desaparecido como el molino pero los amigos no el amigo Julio está en Colombia desde Punta Llana un fuerte abrazo para los demás que no están pero sí en el recuerdo de la amistad Melito Vicente Lalo Fino José Antonio Jesús y tantos otros un fuerte abrazo de amor fraterno y para Fidela que hoy me habría gustado haberla tenido aquí el mayor cariño aún sigo visualizando en los recuerdos de mi memoria una pequeña foto en la que estábamos Alejandra que sigue con nosotros de otra forma Naldo que está por aquí Sida y Asterio con un perrito en los brazos que lo llamaban Buenos Días siguen los recuerdos de la infancia el mar y mis primeros chapuzones madre con sombrero en la cabeza y manga baja para taparse del sol Rini no te metas solo que te vas a ahogar hijo esperaba sentado pero ya no estoy solo ya llegan chicos y chicas estamos en la pileta y bajo si vas a la marea nos acercamos al Ancón no pasen de ahí es muy peligroso allí estaban las cuevas de Andrés Medina pero nunca de pequeño las pude usar si pasé por ellas de mayor también conocí al malagueño un pescador solitario conocedor de todos los pesqueros y gran pescador de viejas alrededor al atardecer nos avisaba el tiempo terminaba la tarde llega la merienda y de nuevo otra caminata pero entre risas y bromas aprendimos a nadar al lado la salina que con frecuencia aparte de sal cogíamos pulgado y lapas al día siguiente ya teníamos con que hacer el almuerzo por supuesto nuestras madres nos haría arroz amarillo cuando ya nos perdimos nos permitió la edad ampliamos nuestra ruta puerto de paja el callao Molina la corredera playa de perico el charco del erizo el charco blanco donde llevaban a cultir los chochos los veranos los veranos eran todos pasados por agua y sol por circunstancias de la vida mi estudio trabajo me he perdido muchos momentos de nuestras fiestas patronales tengo espacios en blanco pero nada ocurre sin algún motivo el esfuerzo tiene su recompensa y ahora que llegó la jubilación puedo saborear todos los festejos intensamente este año va a ser así he vuelto al pasado ya han pasado las carreras de caballo el juego de la yincama la carrera de sortija la feria del ganado la entrega de premios la orquesta sigue tocando los venturillos llenos de gente y a las 8 la novena la iglesia es rebosante tu pueblo está contigo San Juan el tiempo pasa sin tregua una traca de voladores y un repique de campanas anuncia que ya San Juan sale hacia la fuente lo acompaña la orquesta ya dio la vuelta y un momento mágico los fuegos de la noche de San Juan lo esperan en la plaza de Viscura la orquesta vuelve a tocar y en la plaza bailan parejas de todas las edades nos encontramos con amigos de la infancia tertulias interminables y al compás de la música bailando hasta bien entrada la madrugada llega el día esperado del año el 24 de junio día de nuestro patrón celebramos a las 12 la función religiosa en honor se festejaba el milagro de su nacimiento y otro año más que estamos con él repitan las campanas tiran voladores suenan aplausos un momento grandioso lo bajan al altar para que estén más cerca del pueblo aprovecho este momento y lo contemplo veo a un santo justo y sabio y a la vez humilde y sencillo siempre dispuesto a defender a los pobres débiles y desprotegidos vos que predica y defiende la verdad sin miedo al poder establecido estoy orgulloso de tener al bautista como patrón ya son cerca de las 12 de las 12 de la tarde los voladores y las campanas continúan avisando el santo está saliendo del templo te vuelven te vuelven a bajar a la fuente te acompaña de nuevo la roquesta muchos siguen contigo otros te esperan a la mitad de la cuesta todos damos la vuelta y te acompañamos hasta tu casa ya llegaste esos brazos cansados de los cargadores a la entrada de la iglesia lo vuelven para que la gente lo vea y se despidan con esta palabra San Juan bendito danos salud y suerte para que el año que viene volverte a ver ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva Punta Llana! ¡Viva! ¡Feliz de fiesta! ¡Viva! 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 ¡Viva!